Bueno, está como el tuyo, ¿sí? Ahora está ahí otra mojarra Ay, sí, se llevó la carnada Se llevó la carnada Ay, no sale Ah, tengo que ir a meter ¿Eh? Están picando, apenas los tiros Están picando Ah, no, si son todos Se siente grandecito Ah, está grandecito, mira Está más grande que el que se quedó hace ratito Mira, creo que es el que me robaba la carnada Está bien bonito, mira Creo que es el que se estuvo llevando mi carnada Hasta que cayó Está bien bonito Ah, está grande, mira Bueno, está grandecito Creo que es el que se estuvo llevando mi carnada hace rato Así está el que saqué hace rato igual Bien bonito Estoy pescando con acero Muestra tú Muestra tú Muestra tú, pescándoles El otro Ah, está chico el que cayó Apenas lo lanzo y empiezan a picar Así que si me atraso en agarrarlo Es lo que ya me picaron Casi se lo llevan, mira Es que no me tengo que atrasar en agarrar el cordel Porque si no, de una vez se lo llevan Cayó otro Cayó otro Uno pequeñín Pero están picando bastante, mira No me voy a ir No me voy a ir No me voy a ir Es que no te voy a ir Luego están bien cerquitas en que pican y las pican las picanas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!